Puentecito Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada Retone el pensamiento, tus maderas se aferra el corazón A tus balaustres, puentecito dormido y entre murmullos y en la querencia Abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas Puente de los suspiros quiero que guardes En tu grato silencio mi confidencia Es mi puente un poeta que me espera Con su quieta madera cada tarde y suspira Y suspiro, me recibe y le dejo Solo sobre su herida, su quebrada y Las viejas consejas van cantando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus De enterradas raíces en su amada Es mi puente un poeta que me espera Con su quieta madera cada tarde y suspira Y suspiro, me recibe y le dejo Solo sobre su herida, solo sobre su herida, su quebrada y Las viejas consejas van cantando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus De enterradas raíces en su amada Puentecito dormido y entre murmullos en la querencia Abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas Puente de los suspiros quiero que guardes En tu grato silencio, mi confidencia